Querido Tocayo de los Tocayos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora, ¿desde qué nave espacial estás transmitiendo el día de hoy? Hola, hola. Ah, bueno, la nave matriz, ¿eh? Exactamente, la principal. Muy bien, muy bien, allá en la torre, tú siempre muy bien y puntual. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles aquí. Ya felices preparándonos para las vacaciones. Así es. Ay, sí. Pulgares arriba. Son vacaciones, casi, casi. Estamos a 3, 2, 1, de irnos de vacaciones. Así es. Oye, pues a ver, cuéntanos el título muy sugerente. A ver, quiero decir este título, ¿cómo lo podría decir? ¿En negritas? ¿No? Ah, sí, Times, subrayado, número 18. Checa este título, doctora. La importancia de la estupidez en la investigación científica. Ah, sí, suele pasar. A ver, a ver, cuéntanos, Tocayo, ¿de qué va la investigación del día de hoy? Exactamente, pues fíjate, yo normalmente vengo con ustedes a platicarles de algún artículo de reciente publicación, pero ahora me salió este, que como tú bien dices, la importancia de la estupidez en la investigación científica. Este, propiamente, es un ensayo escrito por el doctor Martin Schwartz, en el año 2008, publicado en el Journal of Cell Science. Y bueno, él lo que hace, empieza su ensayo platicando un poquito una anécdota. Y él dice que, pues, un buen día se encuentra a una excompañera del doctorado. Esta colega no estudiaba el mismo doctorado que él, estaban solamente en la misma escuela. Ambos estudiaban doctorados en ciencias y habían coincidido quizá en alguna materia. Y él la reconocía a ella como una chica muy, muy brillante. Sin embargo, después de tantos años de no haberse visto y preguntarle qué había sido de su vida, pues ella le contesta que había abandonado el doctorado. Y claro, la pregunta obligada es, ¿y por qué abandonaste tu doctorado en ciencias? Y la respuesta de ella fue contundente. Ella contestó diciendo, porque me cansé de sentirme estúpida. Y entonces, él se saca de onda literalmente y dice, ¿a qué te refieres? Dice, pues es que no solamente no entendía lo que yo veía en clase, sino que no entendía mucho de los fenómenos científicos a los que yo tenía eventualmente que enfrentarme, a lo mejor ya en mi tesis doctoral. Pues bueno, ahí terminó la entrevista. Él se fue a su casa y le siguió dando de vueltas esta cuestionante. Y al final, él termina asumiendo que ya se acostumbró a sentirse estúpido, porque él sí se dedicó a la ciencia, en particular el estudio de la biología celular. Él es profesor actualmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Y dice, bueno, pues yo no sé si sea correcto, pero yo me acostumbré a sentirme científicamente estúpido. Dice, pero tengo que explicarlo. Tampoco es así como decir, pues ya somos estúpidos y ya. No, no, no. O sea, tiene que haber una explicación. Y claro, él se remonta quizá a sus tiempos cuando estudiaba la secundaria y la preparatoria. Y dice que él se inclinó por estudiar una licenciatura en ciencias, porque en la prepa le iba muy bien en esas materias. O sea, estudiaba, entendía muy bien los conceptos, pasaba sin ningún problema los exámenes y se sentía inteligente. Entonces decía, pero yo realmente no me quiero referir a esa inteligencia que obtienes cuando comprendes y pasas un examen, sino me quiero ir un poco más allá. Y se va propiamente al reto que representa hacer una tesis de doctorado. Y dice, una cosa es pasar un examen y pasarlo bien, y una cosa totalmente diferente es hacer investigación como la que se demanda en una tesis de doctorado y mucho más allá en la vida profesional de un científico. Y entonces él continúa platicando que cuando estaba haciendo su tesis de doctorado, se metió en un tema de corte interdisciplinario. O sea, estos temas en donde tu disciplina no te va a ayudar a resolver el problema por completo, sino que literal tienes que ir a preguntarle al vecino que te ayude, porque hay una frontera de tu conocimiento que ya no te va a permitir avanzar en el objeto de tu investigación. Y entre las personas a las que fue a consultar para resolver sus preguntas de investigación, se acercó con uno de sus profesores, el doctor Henry Tau. Henry Tau, dos años después de que le hace esta pregunta, gana el premio Nobel. O sea, no era cualquier persona. Y le dice, oiga, profesor Tau, fíjese que tengo este problema con mi tesis doctoral. Y el otro con todo su conocimiento, con toda la eminencia, le contesta, pues no sé, ¿cómo que no sabe? O sea, ¿usted está a punto de ganar un premio Nobel y no me puede responder esta pregunta que es de su disciplina? Dice, no, pues no. No, la respuesta es no sé. Y entonces ahí, literal, entra en el momento eureka, o como diríamos coloquialmente, le cae el 20, y se da cuenta que la pregunta no respondida es una pregunta de investigación. Ah, mira. Y dice, sí, sí, o sea, dice, claro, o sea, yo voy a clavar un buen tema, voy avanzando, y me enfrento a un punto que ya no puedo responder. Entonces, esa es la pregunta de investigación, que es la que le saca ganas de perder a los alumnos de doctorado. Entonces, continúa Martin Schwartz, el que escribe el ensayo, dice, bueno, quizá uno de los problemas que tenemos los que damos clase en doctorado, es que no les hacemos ver a los alumnos que realmente es difícil hacer investigación, que es muy difícil hacer investigación cuyos resultados sean significativos, y que además esta disciplina científica es muy competida. O sea, encontrar un espacio editorial, que te publique tu libro, tu artículo, conseguirte una beca, pues realmente es bien complicado, ¿no? Entonces, Schwartz dice, realmente yo no estoy hablando de la estupidez relativa, ¿no? ¿Cuál es la estupidez relativa para Martin Schwartz? Esa que resuelves cuando estudias, entiendes y pasas el examen. Dice, yo estoy hablando de la estupidez absoluta, ¿no? ¿Cuál es esa? Dice, la que te confronta contigo mismo después de haber comprendido los conceptos científicos. O sea, cuando ya realmente no entiendes el fenómeno, cuando dices, ah, caray, ya le busqué por una, cuando ya le busqué por el otro lado y no le encuentro, ¿no? Entonces, dice, lo interesante de enfrentarte a la estupidez absoluta es que, de alguna forma, tú tienes que encontrar la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? El método científico. Por eso yo siempre soy de la idea que un doctorado no es otra cosa más que una escuela de métodos, que te van a ayudar, ¿verdad?, a resolver esas preguntas a las que llegaste después de haber comprendido muchos conceptos y haber ubicado otros que no sabes ni por dónde. Entonces, dice Martin Schwartz, pues yo invito a los jóvenes científicos a ser científicamente estúpidos. Es decir, que seamos productivos a partir, precisamente, de cuestionarnos desde la seriedad de nuestras propias disciplinas cuáles son los fenómenos no resueltos y plantearlos propiamente a nivel de pregunta de investigación. Entonces, dice, y con esto concluye su ensayo, ser científicamente estúpido permitirá adentrarse en lo desconocido. ¡Guau! ¿Cómo ves, ayo? Que suenen las fanfares para el detective de la ciencia. Muy bien. Oye, qué interesante. Fíjate, y, o sea, me estoy recordando a mis días del doctorado, ¿no? Y cuando estamos asesorando tesis, la importancia de la formulación de esa pregunta de investigación, ¿no? Una pregunta bien formulada, ¿no? Te puede asegurar, obviamente, el tema de la tesis, el desarrollo de la tesis, pero tu trascendencia en la investigación, ¿no? Es decir, buena pregunta, bien formulada. Creo que esa es una de las claves para hacer una muy buena investigación. Pero, además, me encanta el juego de palabras que hace este artículo, ¿no? Con la palabra estupidez, la palabra estupidez absoluta. Es muy interesante este juego y, pues, creo que eso también mantendría humildes, ¿no? A muchos investigadores de pronto decir, oigan, no lo sé todo, pero eso es muy positivo, ¿no? A partir de ahí, hacernos grandes preguntas. Sí, y sobre todo también recordar que estudiar un doctorado no es determinante. Es abrir una puerta, penitas, y ya conforme vas desarrollando toda tu trayectoria académica, pues, es cuando verdaderamente vas madurando. Así es, así es. Doctor, ya lo veo ahí con su cubetita, con las chanclitas. Ya lo veo ahí con su toalla, con su patito de ule. Ni hablar. Pues, a darle a las vacaciones. Muchísimas gracias, Tocayo. Hombre, pues, qué gusto saludarles y nos estamos viendo pronto. Pues, ahí está el Tocayo de los Tocayos, Ricardo Villegas, el detective de la ciencia, maravilloso como siempre.